Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, aprender a aprender. ¿Cómo puedo yo aprender a aprender algo nuevo? La primera pregunta es ¿por qué no sé nada? Este puede tener dos motivos. ¿Usted no tiene interés y pasión en algo? ¿O usted no sabe cómo se aprende? Hay que mencionar que el profesor en el colegio no tiene ninguna culpa en su ignorancia. Es suficiente a saber leer, expresionarse en su idioma nativa y los básicos de la matemática. Todo lo demás se puede aprender en forma autodidáctica. Hay que mencionar que aprendemos todo el tiempo. Siempre escuchamos algo, pensamos algo, hacemos algo y de este aprendemos todo el tiempo. La pregunta es ¿qué hacemos? ¿de qué aprendemos? También en el sueño aprendemos por qué el cerebro ordena que vivíamos durante el día. Pesadillas pueden ser provocadas por qué el cerebro rechaza que vivíamos durante el día. Ahora yo quiero mostrar una técnica cómo aprender rápidamente algo nuevo. Supongamos usted tiene un libro de la universidad o se compró un libro en la librería y quiere aprender rápidamente qué es escrito en el libro. ¿Cómo hacer? La primera técnica es leer en voz alta. Cuando usted lee el texto en voz alta, no solamente su ojo trabaja, su lengua y la oreja también. Mientras usted está leyendo, usted está escuchando al mismo tiempo. Así, si aumenta el aprendizaje y sobre todo para idiomas, es la mejor forma a aprender. Cuando usted termina un punto en el texto, hay que parar un momento y anotar en sus palabras que el texto dijo. Se puede anotar en flashcards después para repetir después. Después usted debe ser su propio profesor. Cuando usted no tiene alumnos, usted es su propio alumno. Hay que tomar una pizarra o una presentación y fingir que usted cuenta a otros que ha emprendido. Quizás usted encuentra a alguien que quiere escuchar o buscarse una cámara para filmar. Pues vamos a empezar a repetir. Para aprender a largo plazo y no por el momento hay que repetir. Quizás ya hay un curso en Memrise sobre el tema. Si no, usted puede dejar un curso allá o ocupar otro programa de gestión de flashcards. Practica. Cuando era un idioma que usted aprende, busca en el chat a alguien que hable el idioma. Cuando se trata de una tarea práctica en la matemática o cualquier cosa, practica a hacer la tarea. Tantas veces hasta usted sabe hacer la tarea bien. Y al final, no se preocupe. Algunas personas no tienen el don a aprender algo intelectual como matemática o idiomas. Esto no significa que son menos inteligentes. En la mayoría, ellos tienen dones en trabajos prácticos. Cocinar, coser, construcción, eléctrica, etc. Entonces, hay que ser feliz con este y hacerlo. Al final, yo quiero mencionar que esta técnica de aprender algo nuevo se ocupa en los colegios en los países desarrollados como Suecia. Si usted quiere aprender algo, visite la página chileconnected.com. Así, yo dejo poco a poco más material para aprender, éxito y muchas gracias.